familia estamos en benito juárez por supuesto ya lo sabe el clima es agradable y nos encontramos aquí con un gran amigo que ya vino a apartar la cabaña porque es un corredor es un corredor de 21 kilómetros es lo que va a probarse en este 28 de enero así es que vamos a entrevistarlo vamos a platicar con él a ver qué nos dice hola buenas tardes a todos soy alfredo canseco viene hoy aquí a la comunidad de benito juárez para ir preparándome para la carrera del próximo domingo hace un poco de frío está nublado pero a todo dar la comunidad no está recibiendo ahorita con muchas ganas de que vamos a participar y ahorita prácticamente viene a arreglar mi estadía buscar una cabaña ya la encontré este parece que ya ellos están organizando para dar mayor alojamiento a los visitantes con participando la comunidad dando sus este cuartos o ya vivir con ellos un día los esperamos el próximo domingo bueno pues ya escuchamos él va a correr 21 kilómetros vienen más de 150 atletas de diferentes niveles no hay quien va a correr 5 kilómetros hay quien va a correr 10 y 21 kilómetros así es que pues los invitamos para que nos acompañen el día 28 de enero en benito juárez en esta gran carrera el circuito va a ser acá en la comunidad tenemos ya bien marcadas las rutas y esperemos pues de que con este clima tan agradable nos acompañen y disfruten disfruten del momento del lugar y del clima por supuesto así es que con eso los dejamos corte y fuera ah